investigar a petro uno es darle un golpe golpista su discurso jaime ve y el periodista peruano dijo que el presidente de colombia quiere eludir a la justicia y que por eso no para decir que lo quieren tumbar del poder jaime ve y li abierto opositor de gustavo petro se mostró en desacuerdo con las palabras de este que con la idea de un golpe blando se victimiza constantemente frente a las acciones de sectores que no son afines a él en ese sentido el jefe de estado manifestó que se buscar su caída luego de que los magistrados del consejo nacional electoral pidieran formulación de cargos en contra del mandatario por aparentes irregularidades en la financiación de su campaña fue por ello que el presentador reaccionó en su programa de análisis político que a diario se emite en el canal estadounidense mega donde consideró que el jefe del pacto histórico distrae la atención sobre los escándalos que rodean a su gobierno según bailey el golpe de estado proviene del mismo petro el periodista manifestó que como el presidente de colombia están aprietos salió a insultar a los magistrados del cn con un lenguaje que no es apropiado sólo porque le formularon una ponencia y añadió que el gobernante gambetea el tema petro se victimiza no alude a las acusaciones de los pagos y por eso dice que le están dando un golpe acto seguido exaltó a la institucionalidad del país una investigación no es un golpe de estado es una demostración de que en colombia hay una democracia robusta y unos poderes públicos independientes además digo que las intenciones golpistas serían del mismo mandatario yo sé que usted quiere todo el poder pero señor petro seamos serios no por ser de izquierda usted está por encima de la ley en ese instante lanzó su estocada investigar no es dar un golpe de estado lo que sí me parece golpista es el discurso de petro e insistió es preocupante petro está tensando la cuerda el golpe proviene del mismo que no quiere verse enfrentado a la justicia